Venga, calcula el número de átomos que tienen 10 gramos de agua. Entonces yo digo, para calcular el número de moléculas, digo que un mol de agua son 18 gramos, ¿sí o no? 16 más 2. ¿Qué más digo? Digo que... un mol de agua, molécula, y una molécula de agua, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene una molécula? Tres, ¿no? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hello, esto no lo voy a calcular yo, ¿vale? 0,2 moles de C4 a C10. Entonces un mol tiene 6,022, pues yo he dado 23 moléculas. ¿Qué me pide? El número de átomos. Y una molécula tiene 14 átomos. Yo no voy a calcular esto. Me parece una vergüenza. Esto es de vergüenza. 10 litros, 200 en condiciones normales. Eladio. 10 litros. ¿Cuál es el litro de cuánto cocina? Te ríe tú. ¿Cuál era? 10 litros. ¿Cómo que... ¿Qué de los litros? ¿Veis a lo de los litros o no? Un litro en condiciones normales, ¿cuánto ocupa? Un mol, digo. Un mol. ¿Un mol? Un mol, no. Un mol. En condiciones normales de un gas, ocupa 22,4 litros. Eso no lo pongo a lo de Luis. ¿Qué pasa en eso? Porque el maestro ha dicho que lo que no sepamos es no lo haga. Que ahí viene cosas que no son normales. ¿Y eso no lo ha habido? No. Vale.